Y cómo mirarte, esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos tiene que importar No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Ya no puedo contentar que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte, esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos tiene que importar Y cómo decirte, que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Es el combo swing No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío Si a la largo de estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que nunca se olvida Llegaste y te vi Y ya no puedo contentar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte, esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte, que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar ¡Sí! ¡Opa! ¡Ey, ey! Bailando, 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 bailando ¿Cómo olvidarte? Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y dice así, the power here Para ti que no lo creías Literal Juntos